Diablo Diablo, fíjame diablito No toques diablo, no toques Así está bien Listo Piqui, ponete en el medio Vení, Clau, para acá Va Vanessa Diablo, cuídate quieto Diablo Polia, es un Diablo ¡Ese es un Diablo, eh! Poliamos y me jueces Se muero Polia, una para acá Acediendo a ganó un pico Ahí está, ahí está Dale, dale Tomale la boca, María Tomale la boca No hay loca, la niña Es una orilla de muy bonita No, 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 no ¡A ver qué hay atrás de ese ángel!